El día de hoy vamos a presentar el tema uso de programas para realizar un estudio hidrológico para la gestión de los recursos hídricos, leyendo los programas ARGIS, Hidroesta y ECHMS. Este trabajo está compuesto por Cuellar Ninanja Steven, Teracuz Sierra, Evelyn, Rofas Surtado César, Rofas Mircobamán, Joy, Romero Campos Estefani y mi persona Canchari Carrasco Daniel. Bueno, aquí tenemos como resumen ejecutivo la estructura que hemos empleado. Tenemos primero los aspectos generales donde reconocemos el área, la introducción, antecedentes y objetivos. También tenemos la evaluación hidrológica, empezamos por el ARGIS con la delimitación. En Hidroesta realizaremos el análisis y tratamiento, con el ECHMS también el modelamiento y finalmente las conclusiones, anexos y referencias respectivas. Bueno, aquí podemos ver la visualización del área mediante el programa Google Earth, donde se ve la cuenca, la ubicación de esto. Empezamos con los aspectos generales. Bueno, tenemos aquí la línea del tiempo que hemos empleado, el modelo de trabajo. Empezamos con el ARGIS, delimitando y codificando el área de estudio. Después analizamos y tratamos los datos mediante el programa Hidroesta y finalmente para modelar una situación con el programa ECHMS. Bueno, aquí tenemos un antecedente. Según Condesa, en el año 2015, realizaron también un estudio sobre esta misma cuenca, donde analizaron su captación como fuente de aporte para Sanán Huancayo, ¿no? Para la parte de distribución de la cabecera de este distrito. Bueno, también como antecedente tenemos el método que se ha empleado, ¿no? La codificación fast-tether, ¿no? En el caso del ARGIS. Y tenemos el siguiente modelo, ¿no? Que es primero reconocer el área de trabajo, codificar sus unidades, delimitar sus contornos, ¿no? Respectivos. Y la metodología que se emplea, ¿no? Dependiendo del tamaño. En este caso, es en el método de Strahler. Como se puede ver según el método. Bueno, aquí tenemos los objetivos. Con la codificación, buscamos, ¿no? Conocer sus características morfométricas. Con el análisis, ¿no? En el Hidroesta, buscamos reconocer las variables meteorológicas y plurométricas. Con el EKHMS, ¿no? Tenemos el modelamiento, con el cual buscamos adaptar y conocer el comportamiento que éste vaya a tener en un posible futuro. Bueno, aquí también tenemos la evaluación hidrológica. Bueno, como descripción también tenemos los parámetros geomorfológicos en el cual se encuentran, ¿no? Principalmente el área, el perímetro, la longitud, la característica principal de la cuenca, ¿no? Forma de drenaje. Bueno, aquí también continuamos, ¿no? Con los parámetros. Y tenemos, ¿no? La longitud, el espacio principal, la extensión, la de los ríos, la distribución de éstas, la frecuencia de intensidad que tienen en los ríos, el rectángulo equivalente. Seguidamente, también tenemos, ¿no? La pendiente, ¿no? Del paso principal, de la cuenca en sí, ¿no? También tenemos el coeficiente de torrencialidad, de multiplicidad, ¿no? De entre otros. Bueno, también tenemos aquí un artículo, ¿no? De aporte que hemos usado para variar o para apoyarnos, ¿no? En este caso, se utilizan los métodos ASTEL y STRM, ¿no? Que en sí tratan de el lugar de donde extraemos, ¿no? Las cartas nacionales, ya sea del Minedo, o del Google Earth, del Dinami, entre otros datos, ¿no? Que podemos exportar para poder realizar nuestra codificación, ¿no? Este, bueno, es un estudio que realizó el señor Chipche, y en el año 2020, ¿no? Con el otro ingeniero Salas también, que emplearon, ¿no? Y reconocieron la variabilidad de resultados que se emplean, ¿no? En cuanto a la utilización con diferentes datos que podemos tener. Para este caso, bueno, como se puede ver en las imágenes, se ha habido una una calificación en la codificación, no, en el cálculo de la pendiente, ¿no? Pero son mínimos los parámetros que varían, ¿no? ¿no? De donde deducimos que los datos siempre, ¿no? Influyen un poco en la varianza de los resultados que podamos, este, obtener. Bueno, seguidamente también tenemos la ubicación, ¿no? En este caso, la Penca Xulcas, que se divide en dos jurisdicciones, ¿no? Por el distrito del Tambo y Huancario, ¿no? En este caso, su cabecera principal, ¿no? De Nevada está compuesta por 4.08 kilómetros cuadrados, ¿no? Es, bueno, la parte que abstece, ¿no? Paraguas, este, subterráneos, ¿no? En este caso, también, tenemos que se ubicaran las coordenadas 495.992 por el norte y por el este 8.687.015. Bueno, seguidamente también tenemos la ubicación, ¿no? En este caso, a nivel de país, nos encontramos en Perú, a nivel departamental en Junín, a nivel provincial, ¿no? Eh, como Huancario, ahí podemos ver la habitación de la cuenca Xultas, ¿no? Eh, bueno, esta es la fuente citada, bueno, de Condesa en el año 2015. Seguidamente, continuamos con la delimitación de la cuenca, convirtiendo nuestro pasivo de curvas en un formato TIN. Una vez que ha cargado, vamos a convertir este en un formato RAPO. Eh, vamos a TIN seleccionamos el archivo de entrada, ¿no? El PIN y le damos a aceptar. Esperamos que carga, ¿no? Como podemos ver en el imagen y en el video. Y bueno, ya. Ahora sí. Vamos a corregir con el PIN. Entramos en el archivo y le damos a aceptar. Una vez que ya ha corregido, vamos a crear nuestro Flow Direction. ¿no? Entramos también en el archivo y le damos a aceptar. Esperamos y vemos que cargó. Vamos a propiedades, ¿no? Para cambiar el color a un color más amigable a la vista. Entonces, le asignamos el color y le damos a aceptar. Como se puede ver, ya se cambió el color. Una vez cambiado, vamos a cargar a nuestro grupo acumulado, ¿no? Y ya se creó de igual manera. Ahora, a este le asignamos una mayor visibilidad de los grupos también. Cargamos la vista y vemos que ahora sí se nota mejor en las causas principales. Ahora sí, vamos a crear un nuevo archivo tipo punto. Un shapefade. Le agregamos las coordenadas, ¿no? Y le damos a aceptar. Vamos a comenzar la edición de este archivo creado, de este punto y seleccionamos nuestro punto de inicio de la cuenta y le damos a guardar la edición. Una vez guardada la edición, vamos a crear nuestra cuenca en Watershed. Entramos el punto y le damos a aceptar. Tenemos que ya cargó y vamos a convertir también esta cuenca creada en un formato de polígono. Convertimos, ¿no? Aceptando, damos a aceptar, vemos que ya se convirtió en un formato de polígono. Ahora, ya ha convertido estos dos, vamos a proceder, ¿no? a crear nuestro Streamlink. ¿No? Vamos a Art Toolbox, le damos la opción Streamlink respecto a nuestro fofo acumulado, seleccionamos, damos un nombre y le damos a aceptar. Esperamos un momento y vemos que queda cargó, Esta es Streamlink y seguidamente vamos a la opción Streamorder, entramos el archivo recién creado, le ponemos un nombre de salida y la dirección ¿no? respecto a quién se va a crear el orden y le damos a aceptar. Vemos que ahora sí, ¿no? Ya cargó y ya está, ¿no? Nos ordenó. El orden general de toda esta carta es de 7, ¿no? Pero en este caso vamos a cortar para no tener el trabajo. Empezamos primeramente recortando las curvas, que se usan en el archivo general respecto a aquí en nuestra cuenta. Entonces, insertamos y le vamos a dar a aceptar, ¿no? Para que se pueda. Aquí también le podemos poner un nombre, ¿no? Antes, ¿no? Para guardar, para reconocer nuestro archivo. Le damos a aceptar, ahora sí, y vamos que no ya se han cortado las curvas. Y finalmente también vamos a proceder a extraer, ¿no? El rastre que se ha corregido. Entonces, vamos a hacer de una máscara el rastre y vemos que ya cargó, ahí está, ya cargó el rastre y ya tenemos cortado respecto a nuestra cuenca. Así también vamos a recortar la dirección, ¿no? Esto ya se puede apagar o prender esa a libre elección. Vamos a traer de una máscara seleccionamos el archivo general de dirección respecto a nuestra cuenca siempre, ¿no? Que es a quién se va a cortar. Entonces, le seleccionamos ambos archivos y le damos un nombre, ¿no? No, en este caso Direct Shulkas y vamos a darle a Save y acertar. Esperamos, vemos que está cargando, un momento, ahora sí, ya nos aparece la dirección cortada. Entonces, vamos a cambiarle también el color a un color más amigable. Para esto, vamos a propiedad si le cambiamos el color, vemos que ya se cambia, ¿no? Ahora se entiende mejor. Así también vamos a hacer, vamos a cortar el archivo acumulado mediante una máscara. Vamos a seleccionar el archivo acumulado general respecto a nuestra cuenca y también le damos un nuestro archivo de cuenca respecto a quién se va a cortar. Le asignamos un nombre y le damos a Save para que se guarda y le damos a Aceptar, ¿no? Paramos un momento. Le damos a Save por OK y está cargando y vemos que ya cargó, ¿no? Esto puede haber cortado el acumulado. Seguidamente de esto, ya también se puede poder prender esa libre, ¿no? Pero vemos que ya está cortado. Ahí está el acumulado. Vamos a al menú de Art Toolbox y vamos a también extraer mediante una máscara, ¿no? En este caso ya nuestro orden. Seguidamente seleccionamos el orden generando lo que se había creado para todo la cartilla y también respecto a nuestra cuenca seleccionamos para que se corte, ¿no? contra él y le damos a OK y esperamos un momentito que cargue y a ver, ahora sí aparece, ¿no? ya ha cortado. Nosotros vemos que no se entiende muy bien por el color, entonces vamos a cambiar el color a un color más amigable. Por eso le vamos a ir a Propiedades, ¿no? para que se cambie el color. Vamos a Propiedades, seleccionamos el color, ¿no? para que podamos entender mejor el archivo, ¿no? digamos que ahora sí se entiende mejor. Es de orden 4, en este caso, nuestra cuenca y también vamos a proceder a convertir este en un formato de 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 libre, Pero antes vamos a darle transparencia a nuestro archivo, ¿no? a nuestra cuenca para que se note ambos, ¿no? para que haya intercalación entre estos. Asignamos un color transparente, ¿no? en Propiedades y vamos a ver que ahora sí se pueden ver ambos archivos activados al mismo tiempo. Entonces, ahora sí vamos a convertirlo respecto a nuestro orden, ¿no? en un formato de polilínea, ¿no? para eso ya vamos a aprender esto y vamos a la opción convertir raster tu polilínea. Entonces, vamos a esa opción y seleccionamos, vamos ahí, ¿no? en el R-Toolbox, ¿no? conversion tools, conversion y raster tu polilínea. Entonces, seleccionamos el archivo de entrada, nuestra área cortada, nuestra orden, le ponemos un nombre de salida, ¿no? para reconocerlo, escribimos, ¿no? en este caso, orden, poliline, y vamos a darle a aceptar. Un momentito, nombre y le damos a aceptar para que se guarde aceptar. Vemos que ya se ha convertido, pero vemos que aquí los píxeles, ¿no? en este caso hay notoriamente porque es pequeño, en mayor cantidad de tensión, ¿no? va a ser menor la cantidad de píxeles que se nota. En este caso, ya tenemos el orden y ahora sí vamos a trabajar respecto a nuestra cuenca, ¿no? A la cuenca en polígono. Aquí podemos ver también los demás cortes ya hechos. Aquí vemos nuestro polígono de cuenca, después de aquí vamos a calcular los parámetros que necesitamos. Entonces vamos a propiedades y analizarla y vamos a la opción AdFilt. Vamos, una vez se ha agregado el field, vamos a crear el calcular del área, ¿no? mediante la opción alcoler biómetro. Seleccionamos las unidades en kilómetros y le damos a aceptar. Esto mismo hacemos para los demás resultados, ¿no? Bueno, seguidamente ya habiendo delimitado la cuenca, pasamos a conocer las características borbométricas, ¿no? En este caso estas nos permiten conocer la característica de forma, de relieve, ¿no? En vez de drenaje, ¿no? En este caso ya hemos delimitado y sabemos que es de orden el cuadro, el cuadro, se cueca. ¿No? Aquí se puede ver al costado, ¿no? Que una captura de pantalla, de la opción, ¿no? En propiedades de añadir de esta tabla, ¿no? Hay alfil donde calculamos las características principales. En este caso tenemos el área, perímetro, altura, media, ¿no? El centroide, en X, en Y y en Z, ¿no? Está la altura media de, o máxima, perdón, es de 5000, ¿no? La altura media es de 3220, de 600, 720, ¿no? Su área abarca una excepción de 215.420 kilómetros cuadrados, ¿no? Esto es lo que podemos calcular, ¿no? Como características generales. Bueno, seguidamente también tenemos aquí, ¿no? La tabla con la cual se ha procesado la pendiente media del cauce principal y de la cuenca, ¿no? Estos valores, ¿no? Que podemos ver en la tabla nos da el programa ARTIS, ¿no? Aquí tenemos la corrección y el cálculo porque nos da en un intervalo de tiempo. En este caso está calificado en 10, ¿no? En 10 intervalos. Entonces, a partir de esto se calcula, ¿no? La pendiente del cauce principal y la cuenca, ¿no? En este caso para la cuenca, ¿no? nos da nos da un valor de 16,76, ¿no? Por ciento de pendiente para la, ¿no? Para la pendiente principal, el cauce, nos da 1,763, ¿no? De pendiente. Eh, bueno, bueno, también esto nos ayuda, ¿no? A aportar, ¿no? A ver, porque en el programa no siempre nos da de manera directa. Siempre tenemos que, eh, como dice, tabular los datos, ¿no? Hacerlo más, eh, más confiable, ¿no? Tiene un procesamiento más, más adecuado. Bueno, eh, ya, ya teniendo los datos, ¿no? Más significativos calculados, tenemos la, la siguiente tabla, ¿no? Que son los parámetros morfológicos, donde encontramos, ¿no? La cuenca, el orden, el coeficiente de masividad, eh, de torrencialidad, ¿no? Eh, la coeficiente, ¿no? Las pendientes, el lado mayor, rectángulo, ¿no? Equivalente, mayor y menor, eh, la frecuencia de los ruidos, entre otras características, ¿no? Que se puede apreciar en la tabla. Bueno, también como, eh, como otro resultado, tenemos aquí la, el, el plano, ¿no? de la delimitación de la cuenca respectiva, ¿no? Aquí podemos ver, eh, el granito, ¿no? Con, con la, con los ríos, ¿no? Eh, y laguitos que los conforman, ¿no? Y podemos ver ya, está delimitado. Bueno, es el, el resultado que nos da la, la delimitación de la cuenca. Para continuar con la exposición, voy a dar un breve resumen, sobre un artículo, donde hacen uso, del ARGIS 10.5. En este artículo, eh, los investigadores, hacen uso del ARGIS, para, eh, ver la calidad del agua, en el río Tigris, que queda entre Irak, y Turquía, entre dos países, ¿no? Y la investigación, se va a realizar, exclusivamente, en el país de Irak. Para lo cual, eh, pusieron, once estaciones, de toma de muestras. Como se sabe, en la actualidad, el uso del agua, es muy importante, y la calidad del agua, que vamos a usar, también es muy, muy importante, ya que se usa, en industrias, agricultura, eh, en casas, así normal, ¿no? En el día a día. Así que la calidad del agua, es muy importante. Eh, entonces, se hizo uso del ARGIS 3.5, para, la delimitación, de la, de la cuenca, y se introdujeron datos, ya obtuvidos, ya obtenidos, en, en campo. Luego, al concluir, la investigación, se vio que, en algunos puntos, en algunas estaciones, eh, hay contaminación, ya sea por industrias, o algunas personas. En otros lados, es por causas naturales, por, por causas naturales, ¿no? La naturaleza, actuó, y hay, también contaminación. Entonces, este, este artículo, o esta investigación, va a servir, para que tomen acciones, a futuro, eh, correctivas, para el uso, o mejora de la calidad del agua. Y como vemos, el uso del ARGIS, es muy amplio, en la actualidad, para muchas investigaciones, como esta. Ya sea desde, la delimitación, codificación, u otros tipos de acciones, se van a tratar, de buscar la mejora, en, en los recursos hídricos, ¿no? Para seguir con, con el trabajo, vamos a realizar, la codificación, fasteter, de las subcuencas, chulcas. Pero, primero, tenemos que decir, ¿qué es la codificación, fasteter? La codificación, fasteter, es una metodología, que se basa, en dar códigos, a, cada área, de la cuenca estudiada. Principalmente, se basa, en la topología, y, en la división, la división de áreas, también se hace, por, los ríos, se basa en los ríos, en la unión de los ríos, ¿no? Y entonces, existen, tres unidades hidrográficas, pero, la primera unidad hidrográfica, es la cuenca. Pero, ¿qué es la cuenca? La cuenca, es una unidad hidrográfica, que recibe, agua, o es, se llenan, mediante la lluvia, y las escorrentías, que llegan directamente, y esta, va a alimentar, al río principal, de la cuenca, o, en la área hidrográfica, que estamos estudiando. La siguiente unidad, es la intercuenca. Como les dije, hace rato, la cuenca, va a dividir al río, va a, al río principal, va a tener varias cuencas, por varias partes, y las divisiones del río, van a ser las intercuencas. Y la última unidad hidrográfica, que va a ser la cuenca interna, que principalmente se da en lagos, donde todas las escorrentías, van a llegar directamente, y esta no va a alimentar, a ninguna otra área hidrográfica. Ya está. Luego, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O, ¿qué metodología, o qué proceso se tiene que seguir, para la modificación? Primero, se tiene que ver, en qué unidad hidrográfica, se está trabajando. Luego, se tiene que identificar, los cuatro mayores afluentes, o cuencas, con las que se está trabajando. Luego, se tiene que codificar, a estas cuencas, con números pares. Dos, cuatro, seis, ocho. Y como les dije, se van a crear intercuencas, a lo largo de todo, la cuenca hidrográfica, ¿no? O todo el área hidrográfica, en la que se está trabajando. Y a esas intercuencas, se les va a codificar, con números impares. Uno, tres, cinco, siete, nueve. Y si en caso existiera, una cuenca interna, lo vamos a codificar, con un dígito cero. Entonces, ¿cómo quedaría, la codificación de nuestra cuenca, al final de una codificación, fasteter, correcta? Tendríamos el área hidrográfica, y la cuenca, o el área de desembocadura, sería nuestra primera intercuenca. Cuenca, intercuenca uno, la primera cuenca que encontremos, será la cuenca dos, intercuenca tres, cuenca cuatro, y así sucesivamente, hasta terminar con la cuenca, intercuenca nueve. En caso de la cuenca ocho, y la intercuenca nueve, se pondrá intercuenca nueve, al área que sea más pequeñita. O sea, que tenga, que tenga menos raíces, o que sea la más corta, porque esta, va a ser parte del río principal, que sea más largo, ¿no? Y se pondrá intercuenca. Ahora realizaremos la codificación, de la subcuenca churcas, en el ARGIS 10.4, con las señalizaciones, anteriormente dadas, con la codificación, fasteter. a partir de la plantilla, o del raster, en el que se hizo, la delificación de la cuenca. Ahora, como vemos, vamos a, tenemos que ir primero a propiedades, primero eliminamos todo, y borramos, ¿no? Primero, ahora vamos a propiedades, vamos a clasificar, clasificar, y le cambiamos, el dígito, o los datos, ¿no? Y le vamos, o disminuimos los números, hasta obtener, las cuatro cuencas, que necesitamos, para la codificación, fasteter. Y vamos, así, cambiando los números. Bien, ahí ya tenemos, las cuatro cuencas, ahora nos vamos a, ARToolbox, y nos vamos, a, Spatial Analysis Tools, y a reclasificar, reclasificar, donde ingresaremos, el raster, y cambiamos los, tipos, o los datos, de 0 y 1, y luego le damos, un, una carpeta de salida, y le ponemos el nombre, correspondiente, luego le damos a, aplicar, y aceptar. Bien, ahí como vemos, ya se muestran, los resultados, ahora nos vamos, nuevamente, ARToolbox, y vamos, ahora, a Spatial Analysis Tools, nos vamos a hidrología, y vamos a la entidad de, al vínculo, de arroyo, donde ingresaremos, el, el raster, que de nada, hace un momento, realizamos, y luego la dirección de flujo, y luego le vamos a dar, una dirección de salida, una carpeta de salida, le damos a aplicar, y ok. y ahí como se ve, los ríos, si le quitamos el fondo, se ven los ríos, que ya se han generado, ¿no? luego vamos a, de cuenca, y nos vamos a aplicación, cuenca hidrológica, que está dentro de hidrología, y luego ingresamos, los raster, y la, que creamos hace un momento, le damos una fuente de salida, le damos a aplicar, lo que va a hacer esto, es, dividir, todo en la zona, todo el área que vamos a, donde le vamos a trabajar, luego nos vamos de, de arroyo, entidad, donde vamos a ingresar, los flujos, y la dirección de flujo, luego le damos una dirección de salida, le damos a aplicar, y ahí vemos, también, los resultados, y ahí como se ve, se ve como resultado, los ríos, ¿no? que ya tienen, toman la tonalidad, de otro color incluso, luego nos vamos nuevamente, a Artools, nos vamos a Conversion Tools, de raster, y de raster a polígono, luego vamos ahí, tomamos el dato de raster, que tenemos, que eliminamos, luego le damos una fuente de salida, le ponemos el nombre correspondiente, y le damos a insertar y aplicar, bien, ahí se ve que, también se generaron áreas pequeñas, que están divididas, por, por la, unión de los ríos, ¿no? cada gráfico, es la unión de los ríos, bien, ahora vamos a seleccionar, todas las áreas, que pertenecen a nuestras cuencas, sin olvidar, ningún área, por ejemplo, en este, en este trabajo, estamos, hay áreas muy pequeñitas, las cuales, no tenemos que olvidar, porque, si no, la codificación, no va a salir bien, nos ayudamos de los ríos, para, codificar bien, luego nos vamos a datos, exportar datos, le damos, luego, una fuente de salida, lo que va a hacer esto, es, aislar, la cuenca, o todo lo seleccionado, aparte, porque, solo es lo que, queremos trabajar, le damos a aceptar, le damos sí, y ahí vemos que, la cuenca, ya va, va a estar, apartada de todo, las demás áreas, ¿no? y ahí está, luego, vamos, a hacer lo mismo, con los ríos, vamos a recortar, vamos a introducir, los globos, los ríos, y luego, también, la cuenca, que ya tenemos, ya, y le vamos a dar, una, un archivo de salida, lo que va a hacer esto, es recortar, todos los ríos, que están dentro de la cuenca, y, para trabajar, solo con los ríos, dentro de la cuenca, ahí, como se ve, solo los ríos, lo vamos a, y ahora, lo que vamos a hacer, es, editar, en esta edición, vamos a, unir, todas las áreas, que pertenecen a la intercuenca 1, ahí se ve que, en la intercuenca 1, hay como cuatro áreas, y las cuencas tenemos que unir, porque es necesario, para la codificación, ahí, cuando se da click, vemos que, la, resaltan las cuencas que estamos, o las áreas que se están, juntando, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, con las demás, áreas, con las demás cuencas, intercuencas, no sé qué va a ser, uno se ha que ayudar, en los ríos, la acción que se hace, es, funcionar todas las áreas, y vamos a hacer lo mismo, con todas las áreas, porque para la codificación, bastante, se necesita, tan solo, nueve áreas, bien, ahí se está, realizando la codificación, se está haciendo, la unión, de, de las áreas, que pertenecen, a las intercuencas, en este caso, la intercuenca, 2, 3, la intercuenca 3, están funcionando, las áreas, y así, nos estamos, basando en los ríos, también, esta acción, se va a tomar, en cuanto a todas las áreas, se va a hacer lo mismo, con todos, basándonos en los ríos, como dije anteriormente, para que, no haya equivocación, y no sé, una área, que no debe ser, hacia, hacia, una cuenca, o una intercuenca, que no es, la que, en la que tiene que estar, bien, al tener ya, casi todas las áreas juntas, o aunque acá, falta una, la intercuenca 7, también, se fusiona, y, se le da a, a parar, para la edición, aquí tenemos las nueve, áreas necesarias, le damos para la edición, y, lo que vamos a hacer ahora, es abrir las tablas, vamos a generar, una nueva área, una nueva tabla, donde vamos a poner, como título, codificación, le vamos a poner, tipo texto, cantidad de dígitos, o números, 10, y, lo que vamos a hacer ahora, es, seleccionar las áreas, o sea, la intercuenca 1, intercuenca 2, así, sucesivamente, y ponerles, el número o dígito, correspondiente, la codificación, que se necesita, ¿no? Vamos a hacerla en orden, con el hecho de no fallar, y hacerlo correctamente, todo esto se hace en manual, para la correspondiente codificación, en este caso, no vieron, cuencas internas, por ello, no se presencian, las cuencas internas, solo se hizo la codificación, del 1 al 9, bien, ya al tener la codificación, cerramos la carpeta, paramos la edición, y le damos a guardar, aplicaciones, luego nos vamos a propiedades, y cambiamos el texto, y acá cambiamos el tamaño, texto, color, y todo eso, ¿no? para la codificación, que va a aparecer en el mapa, le damos luego, a aplicar, y, también, lo que hacemos es, en clasificar, vamos a darle tonalidad, a cada área, porque, para diferenciar mejor, todas las áreas, y le damos a cualquier color, y ahí como vemos, llevamos los resultados, con los números, y la distinción de los colores, también se puede cambiar ahí, como se ve, bien, al concluir, ya la codificación, se nota todo, todo un mapa, ¿no? un mapa que hemos hecho, un plano, se hace también, en el mismo orí, tienes la capacidad, de poner grillas, norte, escala, y hasta tu propio membrete, según lo que necesites, para la presentación, de un trabajo correcto, ahora, lo que vemos, es también, la presentación, de un cuadro, donde se presentan, las áreas, de cada cuenca, e intercuenca, por ejemplo, la intercuenca 1, tiene 76,479 kilómetros cuadrados, la cuenca 2, tiene 20,995 kilómetros cuadrados, la intercuenca 3, tiene 9,024 kilómetros cuadrados, la cuenca 4, tiene 42,492 kilómetros cuadrados, la intercuenca 5, tiene 8,016 kilómetros cuadrados, la cuenca 6, tiene 16,333 kilómetros cuadrados, La cuenca 8 tiene 11,948 kilómetros cuadrados y la intercuenca 9 tiene 24,996 kilómetros cuadrados. Como se puede observar la intercuenca 1 es mayor entre todas las intercuencas con 76,49 kilómetros cuadrados y en caso de las cuencas la decodificación 4 es la mayor con 42,49 kilómetros cuadrados. Ahora lo que vamos a realizar es el modelamiento 3D de toda la cuenca en el ARGIS usando el modelamiento 3D o el 3D ANALYS. A partir del raster que tenemos vamos a realizar el modelamiento 3D para lo cual nos vamos a data, manejamentos y luego a entidades. Luego de esto nos vamos de entidad a línea, lo que vamos a hacer acá es introducir la cuenca que ya tenemos, el polígono de la cuenca y lo que vamos a hacer acá es darle una fuente de salida, un archivo de salida, le damos el nombre y aplicar. Lo que va a hacer esto es convertir todo el área que está de la cuenca en tan solo bordes, en una línea. Ahí se va a ver, le damos a aplicar y ahí como se ven los resultados, tan solo aparece el borde de la cuenca. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a Data Management Tools nuevamente, nos vamos a raster y de raster. Y vamos a ahí y nos vamos, introducimos el raster que tenemos y el borde de raster. Lo que vamos a hacer ahora es aumentar 500 unidades a la Y máxima y a la X máxima y disminuir 500 unidades a la X mínima y a la Y mínima. Y le vamos a dar una fuente de salida. Lo que va a hacer esto es recortar el raster a 500 metros de la cuenca, la puente es acá, va a 500 metros para acá, 500 metros para allá, 500 metros, 500 metros. Y ahí como se ve, se va a cortar alrededor de toda la cuenca para solo hacer la codificación o para realizar el modelamiento 3D del área que estudiamos mayormente. Vamos a activar el 3D Análisis y ahí vemos que se abre la plataforma donde vamos a realizar el modelamiento 3D. Lo que vamos a hacer ahora es importar el raster que ya hemos cortado hace un momento y ahí como se ve, ahí está el raster. Ahí ya está, no está en 3D aún, está en Xie nomás, en un plano Xie. También vamos a introducir el borde de la cuenca y los ríos de la cuenca. También no van a estar en 3D, eso se lo tiene que trabajar aún. Lo que primero vamos a hacer es aumentar el grosor de las líneas y el color también tenemos que cambiar del borde de las cuencas, así como el de río, para que se note mejor. Bien, ahí como vemos sigue en un plano Xie. Ahora nos vamos a ir a propiedades de la cuenca y le vamos a dar elevación a la cuenca. Le vamos a dar una elevación y ahí como se ve, parece que estuviera desplazando. Vamos a hacer lo mismo con el borde de la cuenca. Le vamos a dar una elevación, vamos a activar lo necesario y le vamos a dar una elevación. Le damos a aplicar y aceptamos. Y ahí como se ve, se subió, hubo una elevación. Ahora le vamos a hacer lo mismo, le vamos a dar una elevación, pero ahora al raster. Ahí como se ve, y también lo que vamos a hacer ahora es clasificar. Lo que vamos a hacer en clasificar es darle en clases a unos 10 o 15 en clases para que la gradación de colores que nosotros elijamos sea mucho más gradada. O sea, que nos dé más colores. Si elegimos en clase 2 o 3, solo van a aparecer 2 colores o 3 colores. Queremos que aparezca la mayor cantidad de colores para que se vea una mejor gradación de colores. Ahora nos vamos a las propiedades del título capas. Y le damos a calcular y le damos una elevación de 5. Esto lo que va a hacer es darnos un perfil o un relieve. Ahí se nota mucho mejor. Hay una elevación de todas las superficies. Ahí se ve muy bien. Pero lo que necesitamos es mejorar el trabajo o la presentación del trabajo. Para ello vamos a convertir de línea a una forma tubular el borde de la cuenca y le vamos a dar color aplicando el 3D Líneas Simple. Y ahí le damos color y ahí como se ve está mucho más claro. E incluso el símbolo que aparece ahí en la parte de los rásteres o lo que hemos hecho ya es diferente. El grosor de la línea del tubular es más mucho más grueso que el de las líneas que se usa principalmente. También cambian los colores. Tiene las mismas aplicaciones y le damos un 100% de claridad. Ahí, ¿cómo se ve? Se puede cambiar los colores también como mencionaba hace un momento. Y ahora lo que vamos a hacer es en el ráster y vamos a irnos a cambiar o mejorar la transparencia. Le vamos a aumentar la transparencia para que tenga un mejor resultado. Ahí le vamos a aumentar aparente, le damos a aplicar y como se ve hay muchísimo mejor resultados. Ya se ve todo más claro. Las elevaciones, los resultados están mucho mejores. Y hasta la gradación, si quieres puedes darle una mejor calidad de imagen. Le damos a aplicar y aceptamos. Y ahí como se ve, se puede mejorar también la calidad. Y también se puede cambiar nuevamente si quieres los colores. Esto según el término o la calidad que le tengas que dar o que le quieras dar a tu trabajo. Bien, y ahora lo último es la presentación. Le vamos a llevar este modelamiento hacia el plano que ya tenemos de la codificación. Y ahí, como ves, lo introducimos ahí en el plano. Y le damos un respectivo membrete y le damos las mismas características del anterior plano. Esto sería todo en cuanto a lo de el uso de la RIS para la codificación y la delimitación y la obtención de datos sobre las subcuencaxuelgas. Continuando con la exposición, nos toca Hidroesta 2. Mi artículo se llama Curvas de IDF para la Estación Meteorológica de Villaches, Departamento de La Paz. Curvas de IDF son Duración y Frecuencia. Mi artículo que está en Viachas, en La Paz, en Bolivia. En Viachas, justamente, no hay estaciones meteorológicas. Entonces, por ende, no se cuentan con datos de pluviogramas, justamente, que necesita para recolectar y hacer procesamiento de datos y comenzar a lo que es analizarlas. Pero, tampoco se requiere de precipitaciones, ya que se necesita de esos datos para hacer obras de gran envergadura, como es represas y también canales de riego. Entonces, ¿qué hace Hidroesta 2 en mi artículo? Lo procesa, analiza, una vez ya recolectados los datos, para poder proyectarlos, ¿no? Podemos tener datos faltantes, pero esos datos sí ya se procesan en Excel. Se pueden diseñar de varias maneras, o se pueden calcular de varias maneras los datos faltantes, si puede haber o no, pues no haber. Entonces, una vez ya llevado a lo que es Hidroesta 2, nosotros comenzamos a analizar, a comenzar a procesar y a proyectar, ¿no? Como son curvas de identificación, duración y frecuencia, las precipitaciones anuales, ya que se necesitan y se requieren, ¿no? Nosotros tenemos los datos de ANA, justamente. Nosotros obtenemos los datos de ANA, ya llenamos nuestro tema de Shulkas. Nosotros vamos a ANA, recolectamos los datos de ANA, vamos a la página de ANA, vamos a que nos piden un correo y una contraseña, ¿no? Justamente ya está validada. Entonces, vamos y verificamos que nosotros podemos poner en qué estación, qué datos necesitamos y verificarnos. Entonces, lo que nos da ANA es precipitación acumulada, precipitación, nos da temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura acumulada. Eso nos da, ¿no, ANA? Entonces, ¿qué es Hidroesta, no? Hidroesta nos puede dar una media, una varianza, una desviación estándar, un coeficiente de variación. De eso trabaja, de eso calcula, este, eso calcula Hidroesta 2, ¿ok? Nosotros, una vez recolectados los datos de precipitación, como ven ahí, se requiere de calcular los datos, son datos faltantes, como ven en la parte señalada. Comenzamos a sacar el promedio, ya que los datos faltantes se calculan por promedio aritmético. Pero, también sacamos las intensidades máximas, intensidades mínimas, tanto que sea por mes y tanto por año, ¿no? Nosotros luego lo llevamos a lo que es, este, una precipitación, para ver si hay un salto, hay un dato faltante, hay algo que esté fuera de lo común, para poder analizarlo y volver a replantar, ¿no? Tenemos año, mes, desde 1889 hasta el 2014, del mes de mayo, todos estos datos ya obtenidos del ANAT, pasamos a llevarlo a un cuadro dinámico, ¿no? El cuadro dinámico lo dividimos entre meses y años. Como ven, ustedes, cada parte está seleccionada porque eran datos faltantes. Entonces, nosotros rellenamos por lo que es este promedio aritmético. Calculamos también lo que es, este, intensidades máximas, intensidades mínimas, tanto por mes como es por año. Como ven ustedes, ahí está el por mes, todo, y ahorita está todo lo que es por año, o sea, calculamos lo que es por año, ¿no? Entonces, luego de ahí, obtenemos los datos, lo llevamos a, para verificar si hay un, si hay un dato faltante o hay un salto muy largo, muy, muy, muy mal. Entonces, una vez ya ha tenido estos datos, lo pasamos a, a lo que es este, para, para verificar en lo que es hidroesta 2. En hidroesta 2 tenemos lo que es, eh, este, parámetros, eh, regresión y todo lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con precipitación, lo que es este análisis de tormenta. Nosotros ya está, ya tenemos todos los datos preparados para, para lo siguiente, ¿no? Eh, tenemos este, todo, antes, antes, todos los datos se subían automáticamente, pero ahora nos dan la facilidad de comenzar a subirlo en Excel. Nosotros tenemos ya los datos, pasamos a, a recolectar los datos. Nosotros buscamos lo que es análisis de tormenta, tormenta exactamente. Nosotros convertimos el Excel, buscamos el archivo como está procesado. Eh, comenzamos a, a esperar el análisis. Después podemos, este, una vez ya recolectado, obtener todos los datos, como ven, eh, podemos calcularlo. Calcularlo. Y nos bota todo lo que ven abajo, ¿no? Todo lo que ven ahí, intensidad, ahí también nos bota lo que es intensidad máxima, ¿no? También lo podemos, también nos bota, y podemos graficar lo que es el histograma, y... Curva de masa, ¿no? También, la curva de masa o el histograma, pues se puede calcular en Excel. Como ven aquí, eh, estamos buscando, eh, justamente, para poder enseñarles que también se puede graficar en el, como ven ahí, ¿no? Esto es similar a lo que está graficado en, en lo que es este, en el histograma de esta 2. Entonces, mayormente creo que para, a mi parecer, también es un, es una parte de Excel, pero más procesado. Ya lo que están verificando, es igual, similar, también nos bota el histograma, también se puede verificar. Y también, este, nos bota un reporte, ¿no? El reporte también, cada, 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 cada ítem que está ahí, o sea, cada cosa que se pueda hacer a nadie, tormenta, o intensidades máximas, nos bota unos resultados, ¿no? Vamos a precipitación, vamos a cálculo de intensidad máxima, también buscamos el, el dato, convertir, buscamos el archivo, como que está convertido, eh, comenzamos a buscarlo, eh, seleccionamos el archivo, y esperamos a que cargue y lo procese, ¿no? Eh, después tenemos que poner calcular, justamente, y poner un, un rango de años, ¿no? Nosotros en este caso ponemos 5 con 15 minutos, y nos bota una intensidad, ¿no? Tenemos lo que es la fórmula, nos bota la fórmula de intensidad. También lo podemos calcular, el, el, curva de IDAT, eh, de tiempo de 5, de 10, de 20, de 50, ¿no? Eso nos bota lo que es sintesidad máxima. Mayormente todo, creo yo, todo en lo que es este de precipitación, nos bota. También nos bota lo que es un cuadro de resultados. Como lo estaba repitiendo, todo esto nos bota un cuadro de resultados, ¿no? Ahora vamos a precipitación, vamos a cálculo. Tenemos cálculo de la ecuación. También buscamos lo que es este, los datos. Lo subimos los datos, esperamos que lo procesen. Mira, vamos a poner, en este modo vamos a comenzar a ponerle un tiempo, un año, 10 años y un tiempo, ¿no? Y nos va a salir que es válido, no es inválido. ¿Por qué? Porque primero se tiene que calcular y luego se tiene que poner unos datos para que podamos procesarlo según la fórmula que nos da. Entonces, ahora sí podemos modificarlo, ¿no? Si queremos modificarlo de año y de tiempo, nos va a botar y podemos, porque ya está justamente, ya está procesado y tiene la fórmula. Bueno, tenemos el tiempo de 24 horas por año, el tiempo de año. También nosotros podemos calcular lo que es este, hacer un reporte exactamente, hacer un reporte, pero nosotros nos estamos olvidando de algo, ¿no? Claro, está exactamente bien usted es un reporte, pero nos estamos olvidando de lo que es curvas de IDT. También nos va a botar curvas de IDT. Se puede graficar, como lo ve. Y también, claro, justamente ya, pues, como le estaba anteriormente enseñando que tiene un reporte, ¿no? Pasamos a lo que es, ahora, este, precipitación, cálculo de intensidades. Ya como está ya procesada la fórmula, justamente, este, nosotros, este, vamos a verificar. Vamos a ponerle un tiempo y podemos calcular, ¿no? Nos bota automáticamente ya. No es necesario subir algunos datos, pero ya están procesados. Entonces, pero sí podemos ponerles un rango, ¿no? Un tiempo y un año. Y podemos sacar lo que es una, un este, una intensidad, ¿no? Nos bota una intensidad. También se puede cambiar, nos puede, se puede, puede gestionar un reporte. Se puede gestionar un reporte. Como ven aquí, justamente, según los años que nosotros ponemos ahí en un intervalo, ¿ya? También nos hagan, nos, en el reporte nos bota según los años que nosotros ponemos en, en este intervalo. Justamente también acá ven, este, justamente como han visto ya, el, el, los resultados de IDT, el cálculo. También se le reporte. Tenemos lo que es, este, precipitación. El promedio. Eh, todos estos datos ya recolectados son, este, ya, de lana, justamente, tenemos que procesarlos, eh, analizar y subirlo a este. Y, justamente, este, lo que se encarga ya, y lo de este, es analizarlo, ¿no? Sacamos el promedio, eh, la precipitación promedia. Sacamos un resultado, justamente, pero ya, esto ya no nos bota ya el cálculo de IDT. Entonces, este, como ven, lo siguiente, eh, ya tienen ahí. Entonces, vamos a lo que es, eh, polígono de Filson. Estos datos ya recolectados nos dan, se puede calcular en lo que es RGs. Justamente, porque, ya, los datos de RGs, el cálculo, todo eso nos pasa, este, RGs, nosotros lo procesamos nada más en, en lo que es, este, en lo que es en el, en el Excel, para subirlo el dato, ¿no? Eh, nosotros estamos con la carpeta, ahí está. Comenzamos, eh, y nos lo bota el, de Tilsen, ¿no? Justamente, ahí está, nos bota el resultado. Y, justamente, pasamos a lo que es, lo siguiente, ¿no? El último partido, ¿no? Las isoyetas. Las isoyetas también nos bota lo que es, este, nosotros también recolectamos datos de lo que es RGs. RGs nos alimenta de esos datos. Porque es más fácil de, creo que yo, a mi parecer, de sacar esos datos. Entonces, subimos los datos, calculamos. Y nos da, el promedio, ¿no? También se pueden sacar un, 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 unos resultados. Y así, sucesivamente, es como se pueden subir todos los datos de, de, al hidroresta 2. Una vez ya procesados los datos y hidroresta, justamente, eh, como les estaba explicando en el video, tenemos lo que es, este, procesamiento de datos, ¿no? Lo que es análisis de tormenta nos da, este, histograma, curva de masa. Podemos calcularlo, nos da, justamente, lo que es varianza, desde sin estándar, y lo siguiente, ¿no? Temperatura, tiempo, y podemos calcularlo, ¿no? Curvas de IDT también se puede calcular, justamente, nos da, en un tiempo de 5 años, de 10 años, de 20 años, de 50 años, justamente, ¿no? Eh, se puede proyectar, eh, se puede visualizar, en cuanto, gráficamente, se puede. Eh, también tenemos cálculo de intensidad máxima, eh, nos da, como les decía, eh, se pueden recolectar datos, eh, procesarlos en Excel, y, justamente, ya, subirlos, nada más, a, a lo que es, este, hidroresta 2, ¿no? Nosotros podemos ponerle, una, un tiempo determinado, un año determinado, eh, también le podemos tener, un, un, este, un intervalo, en, lo que es, este, tiempo de minutos. Eh, eh, también se le, pues, justamente, una vez subido, ya, eh, nos da, este, procesar los datos, también lo podemos procesar en curvas de IDT, tenemos el tiempo de 5 años, de 20 años, de 10 años, de 50 años, también se puede graficar automáticamente, y, con eso, procesar los datos, como les decía, ¿no? Se pueden hacer grandes, de grandes envergaduras, justamente necesitamos estos datos, para comenzar a, eh, comenzar a verificar, analizar, si podemos variarlo o no. Eh, cálculo de intensidad máxima, está con criterios de Crow, Google, conocimiento de Dix y Penisky, ¿no? Eh, tenemos lo que es, este, datos de, de tiempo, tiempo en años, tiempo, tiempo, tiempo en 24 horas, tiempo en años, tiempo en años, ¿ok? Eh, también lo podemos, también, a esto, este, poner algunos parámetros, como es tiempo, y años, ¿no? Podemos ponerle 30 minutos, eh, pero, de acá, 50 años, eh, justamente, esto, como les decía, estos datos son válidos, analizados, para poder calcular, o graficar, algunos datos, como, como los siguientes, ¿no? También se les puede llevar a lo que es curvas de IDT, podemos ver, cuánto es su, su, este, cada 10 años, 5 años, 20 años, 50 años, y así sucesivamente, ¿no? El cálculo de intensidad máxima, con el criterio de, de Frederick Bell, eh, también, también, a esto, también, como ya la fórmula ya está dada, podemos verificar, y, seguir con los datos, entonces, solo ponemos el tiempo, y automáticamente nos pone la intensidad, ¿no? Se puede analizar, se puede, también, dar, este, algunos, este, algunos parámetros, y nos da una intensidad máxima. También se da una curva de IDT, eh, procesarlas, analizarlas, eh, justamente, también, todos estos datos que les estaba diciendo, este, nos da a partir de 5, de 10, de 20, de 50 años, para proyectarlos, ¿no? Eh, este, también, el promedio aritmético, eh, se puede obtener, eh, como, eh, sacando de las precipitaciones, de las precipitaciones, y así sucesivamente, ¿no? Polígono de Tilsen, como les decía, estos datos ya de áreas, este, ARGIS nos proporciona, justamente, para poder diseñar las áreas, y nosotros ponemos la precipitación, y llevarlos a un Excel, para poder, este, procesarlas, ¿no? Y así sucesivamente, llevarlas, y, a, este, a, hidroestados, y así sucesivamente, eh, nos da un resultado, ¿no? En lo que es ISOJETAS, eh, ISOJETAS también se proporciona de lo que es, este, ARGIS. Eh, ARGIS, eh, nos da los datos de los siguientes, para poder, este, calcular, eh, áreas, y nosotros también dar precipitación, justamente, se procesa en, en Excel, y así sucesivamente, llevarlos a, a, lo que es, este, a hidroestados, y, 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 y así, doy paso a mi compañero. Continuando con la exposición, les voy a presentar este mapa conceptual, que lleva como título, Hidroesta II, Software para Cálculos Hidrológicos. Este software, está orientado a la creación, de una herramienta informática, utilizando el Visual Basic, creado, para facilitar, y sobre todo, simplificar, los cálculos, de estudios hidrológicos. Este software, realiza los cálculos, de parámetros estadísticos, cálculos lineales, y no lineales, cálculos simples, múltiples, de regresión, y regresiones polinómicas. También calcula, las distribuciones, y eventos de diseño, con una probabilidad, determinada, de ocurrencia, en función, de la curva de variación estacional, y la curva de duración. Para el análisis de tormenta, calculamos, las intensidades máximas, basadas, en los datos de publiogramas. Estos datos, serán procesados, en la hoja de Excel. Se utilizan varios métodos numéricos, para la resolución, de ecuaciones, seleccionando el más adecuado, para cada caso. El programa hidroesta, se encarga de esto. Se realizan cálculos, de simulaciones rápidas, como la precipitación de los diseños, y se determina el flujo. En síntesis, podríamos decir, que este programa, procesa la información laboriosa, de forma simplificada, y resuelve ecuaciones, que son muy complejas. Datos de trabajo. Presentamos un cuadro, previamente, calculamos el análisis de consistencia. Son datos, pertenecientes, a 26 años, ordenados en periodos, de intensidades, de 1, 3, 6, 12, y 24 horas. En la parte inferior, se realizó el cálculo de la media, la desvesión estándar, así como también, los valores de alfa y beta. Todos estos, procesados en una hoja de Excel, previamente. Seguidamente, pasaremos a observar un video, del procedimiento de los cálculos, hechos en el programa hidroesta 2. Pasamos a la etapa de procedimientos. Empezamos con el método de Tornway. Observamos un campo vacío, y analizamos que nos permite introducir valores de temperatura. Abrimos el Excel con los datos, previamente procesados. Elegimos el documento, y esperamos a que cargue. Observamos los datos ordenados en un rango de 12 meses. Cambiamos la latitud. En este espacio, veremos los resultados. Procederemos a calcular. Vemos los resultados agrupados en una tabla de doble entrada. Agrupados por meses y resultados de temperatura. Y evapotranspiraciones. Que posteriormente serán explicadas. También podemos graficar, y observamos la gráfica de los 12 meses, indicando el 0 como enero, y así sucesivamente. Pasamos al siguiente método. Blaineing Gridley. En la parte izquierda, observamos el mismo campo de datos, correspondientes a la temperatura. Introducimos el Excel con los valores. Seleccionamos el archivo. Esperamos a que cargue. Y seguidamente, veremos los datos agrupados en 12 meses. Todos estos son valores de temperatura. Cambiamos la latitud. En datos climáticos, consideraremos estimados al igual que en datos de cultivo. Insolación relativa, elegimos moderado. En humedad relativa, elegiremos baja. Velocidad del viento, consideraremos moderado. Y en datos de cultivo, seleccionaremos alfalfa, con el valor de 0.85. Pasaremos a calcular. Y observaremos los datos agrupados también, en un cuadro de doble entrada, ordenado por meses. Vemos los resultados de temperatura, precipitaciones, y evapotranspiraciones. Pasaremos a la gráfica, y observamos la variación por meses, correspondientes. Empezamos enero, con el número 0, y así sucesivamente, hasta el mes de diciembre, con el número 11. Pasaremos al siguiente método, correspondiente al método de Pinkman. Observamos una serie de datos arrellenados. Cambiamos a latitud sur. Introducimos el valor de la altitud, en este caso, 4.280 metros sobre el nivel del mar. El mes a considerar será el mes de septiembre. Consideraremos una temperatura media, 7.55 grados en tierra. En humedad relativa, tendremos el valor de 49.5. En humedad relativa máxima, 70%. Humedad del viento, consideraremos 10 kilómetros por hora. Altura de medición, 2 metros. Relación de velocidades, 15.5. En horas de insolación, vamos a considerar 6 horas diarias. Pasaremos a los cálculos. Observamos los datos calculados. En este caso, tendremos el valor de ajuste, término de radiación, término de adicción, y la evapotranspiración. En este método, no podemos graficar. Pasamos al método de Harry Robbins. Observamos los datos que tenemos que rellenar. En este caso, cambiaremos a latitud sur. Seguiremos, como ejemplo, el mes de septiembre. Elegimos el mes de septiembre. Consideraremos una temperatura mínima de menos un grado centígrado. Y la temperatura máxima a un valor de 19.1 grados centígrados. Datos de cultivo consideraremos estimados. Etapa de cultivo consideramos una fase inicial. En esta fase inicial, elegimos como cultivo a la alfalfa. Y pasamos a calcular. Vemos los siguientes resultados obtenidos, correspondientes a radiación, evapotranspiración. Pasamos al último cálculo, correspondiente al balance hídrico. En este caso, debemos introducir un Excel con los valores de temperatura y precipitaciones. Abrimos el Excel para elegir el archivo que nos ayudará. Elegimos el archivo y esperamos a que cargue. Observamos los datos agrupados en dos columnas, correspondientes a temperatura y precipitaciones, respectivamente. Tenemos los meses de enero a diciembre en la parte izquierda. Y procederemos a cambiar la latitud. Procederemos con los cálculos. Observamos los resultados agrupados también en meses. En los 12 meses, de enero a diciembre. Y vemos una columna correspondiente al año. Leemos el exponente en la parte superior a un valor redondeado de 1.22. Y vemos que el mes de inicio de la mayor precipitación fue el mes de diciembre. Graficamos y observamos la secuencia de evapotranspiración y precipitación indicadas con colores azul y verde, respectivamente. Llegamos a la parte del uso del programa. Vamos a calcular la evapotranspiración por el método de Tone Way. Esta opción nos permite estimar la evapotranspiración de referencia. Utilizando el método de Tone Way. A partir de datos de ubicación del lugar y de registro de temperaturas medias mensuales. Tenemos como datos las coordenadas de 10 grados latitud sur. Los datos de temperatura previamente analizadas por un periodo de 12 meses expresadas en una hoja de Excel. Procesando los datos, tenemos los siguientes resultados. Observamos una gráfica de la variación de temperatura. Tenemos las siguientes conclusiones. El índice térmico anual es de un valor de 26.7. La temperatura más baja se registró en el mes de julio con un valor de 4.7 grados centígrados. La temperatura más alta se registró en el mes de febrero con un valor de 10.6 grados centígrados. Pasamos al cálculo de la evapotranspiración por el método de Blenny-Kridley. Este método permite estimar la evapotranspiración real. Utilizando el método de Blenny-Kridley modificado por la FAO a partir del registro de temperatura medias mensuales. Insolación relativa, humedad relativa, velocidad del viento y coeficientes del cultivo considerado para este caso alfalfa. Tenemos como datos, insolación relativa, nublado parcial, humedad relativa, baja, velocidad del viento moderado en un rango de 7.2 a 18 kilómetros por hora y el cultivo que vamos a usar es el alfalfa con el respectivo valor de 0.85. Tenemos como resultado al procesar los valores de temperatura en un lapso de 12 meses. El gráfico que nos muestra en la parte superior derecha y el cuadro en la parte superior izquierda. Método de Pinman La ecuación de Pinman, modificada por la FAO, predice la evapotranspiración potencial en milímetros por día, tanto para zonas frías y húmedas, así como también para zonas calientes y áridas. Para el cálculo de la evapotranspiración potencial, la ecuación de Pinman modificada requiere datos de temperatura, humedad relativa, velocidad de viento, horas de insolación o radiación. Además, para el cálculo del factor de ajuste, requiere datos de humedad relativa máxima, radiación solar y la radiación entre la velocidad del viento durante las horas del día y la noche. Veamos los datos usados. Latitud 10 grados sur Altitud 4.280 metros sobre el nivel del mar El mes que vamos a estudiar es Humedad relativa media 7.55 grados centígrados Humedad relativa media 49.5% Humedad relativa máxima 70% Velocidad del viento 10 kilómetros por hora Altitud de medición 2 metros aproximadamente Y las horas de insolación 6 horas por día Tenemos los datos al procesar los siguientes resultados Un valor de ajuste de 1.45 Término de radiación 2.6 milímetros por día Término de advención 1.71 milímetros por día Y obtenemos la evapotranspiración de 6.23 milímetros por día En esta parte calcularemos la evapotranspiración por el método de Hargreves En este apartado usamos los datos de ubicación del lugar Registro de temperatura máxima y mínima Media mensual Y los coeficientes del cultivo En este caso evaluaremos el mes de septiembre Con una temperatura mínima de menos 1 grado centígrado Y una temperatura máxima de 19.1 grado centígrado El dato del cultivo es estimado Con una etapa de fase inicial Al procesar los datos tenemos Que en el mes de octubre Se obtiene una evapotranspiración de 4.43 milímetros por día Y la evapotranspiración del cultivo 1.99 milímetros por día Pasamos al balance hídrico por el método de Torway Esta opción permite estimar los meses Que hay deficiencia hídrica Por ser la evapotranspiración la referencia mayor Que la precipitación A partir del registro de temperatura media mensual Y de la precipitación media Para los cálculos de la evapotranspiración Se usa también el método de Torway Procesamos los datos de temperatura Y evapotranspiración En un periodo de 12 meses Y obtenemos las siguientes conclusiones La temperatura más alta Se registró en el mes de noviembre Con un valor de 13.34 grados centígrados Se registra la temperatura más baja En el mes de julio Con un valor de 10 grados centígrados La precipitación más baja Se registra en el mes de julio Con un valor de 3.83 milímetros Y la precipitación más alta Se registra en el mes de diciembre Con un valor de 21.6 milímetros Pasamos a la parte de la comparación Entre los resultados obtenidos Tenemos los datos agrupados En un periodo de 12 meses Y comparamos los resultados de métodos En este caso el de Torway y Blaine-Rudley Vemos una similitud en los valores de temperatura Pero en los valores de evapotranspiración real diaria Y evapotranspiración real mensual Vemos un incremento por parte del Método de Blaine-Rudley Ya que usa valores reales y no estimados En los valores de evapotranspiración de cultivo diario Veremos mayor predominancia en el método de Torway Seguidamente veremos la comparación de esta tabla En gráficos agrupados por el tipo de método Representado por colores Evapotranspiración de cultivo diaria en milímetros Observamos los resultados en la gráfica De Blaine-Rudley con un color naranja Donde usaremos también posteriormente los mismos colores En esta gráfica veremos los valores de Torway Ubicados en la parte superior Donde se usaron datos de referencia Pasamos a la parte de la evapotranspiración real diaria Aquí podemos observar la comparación de los resultados En este caso también usaremos los colores azul para el Torway Y naranja para el Blaine-Rudley Los cuales indican que los valores de Blaine-Rudley Son mayores en comparación al método de Torway Ya que son valores un poco más exactos Evapotranspiración real mensual En este gráfico observamos con colores naranja y azul A los métodos ya vistos Tenemos como resultado un mayor valor Para los resultados de Blaine-Rudley Que se encuentra en la parte superior Y menores resultados en el método de Torway Que se encuentran en la parte inferior Vamos a presentar el programa EKHMS 4.5 Aplicado a la subcuenca Xulcas Bueno, acá tenemos un artículo Del cual nos hemos apoyado para realizar nuestro estudio El cual se titula Evaluación del sistema de modelamiento hidrológico EKHMS Para la simulación hidrológica De una microcuenca andina tropical Bueno, vamos a ver primero la importancia ¿Por qué es importante realizar un modelamiento hidrológico? Bueno, es importante realizar estudios de régimen hídrico Morfología general e inventario hídrico ¿Para qué? Los modelos hidrológicos son representaciones simplificadas De los sistemas hidrológicos reales Y permiten estudiar el funcionamiento de las cuencas hidrográficas Y su respuesta a diversos factores Y así obtener una mejor comprensión de los procesos hidrológicos ¿Cuál es la metodología que se realizó para obtener los resultados? Primero, tienes que identificar la cuenca en estudio En este caso, ¿qué método vas a trabajar? En este caso del artículo se utilizó el método número de curva Ya que se trata de una microcuenca Segundo, tenemos que construir las curvas CDF y los cietogramas Tercero, valiéndonos del programa ARGIS Vamos a realizar las propiedades morfométricas De las cuencas chulcas Por cuarto, tenemos que instalar una herramienta Que se llama el EGOHMS Para determinar el número de curva Y por último, con todos estos datos Aplicar el modelamiento hidrológico Al programa ECHMS 4.5 Bueno, acá tenemos la zona de estudio Como vemos, el informe va a realizar el método de pérdidas Número de curvas del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos Para esto también se necesita Mejor dicho, con este dato de número de curvas Se obtiene la abstracción inicial O pérdida inicial Y también nos va a pedir un LACTAI O un tiempo de retardo Que también se va a utilizar el hidrograma unitario Y también el MUSKINGON BUM Que necesita también los parámetros de longitud, ancho, pendiente Como el coeficiente de mánico Valiéndonos de esto, vamos a aplicar todo Más o menos cómo es la metodología En nuestras cuencas chulcas Bueno, primeramente se extrajo Se descargó de la De la estación Santa Ana Que es la más próxima a las cuencas chulcas Se descargó, ¿no? Los datos de precipitación Estos datos son proporcionados por el CENAMI Ya, acá tenemos la tabla Donde hemos hecho un análisis de consistencia de estos datos Utilizamos el método de los promedios Para completar los datos faltantes Bueno, ¿qué se hizo? O sea, se hizo O se obtuvo las precipitaciones máximas De estos años Y de todas estas precipitaciones máximas Se obtuvo la media Y la desviación estándar muestral Desviación estándar muestral Ya que tenemos 23 años La estación Santa Ana Tiene datos plurimétricos Desde el año 1992 Hasta el año 2014 Bueno, teniendo estos ambos datos Media y desviación estándar Se procede a hacer la distribución de Gumbel Ya, bueno Pero, primeramente necesitamos una serie histórica Esto quiere decir que no hay saltos Y no hay este datos faltantes Esto quiere decir, ok Y podemos trabajar con esta cuenca Bueno, acá tenemos la distribución de Gumbel La distribución de Gumbel Más que nada se utiliza para predecir O sea, fenómenos que pudieran ocurrir En el futuro Como terremotos, inundaciones Bueno, lo que hace este método Es agarrar las precipitaciones máximas Y mediante las fórmulas Aplicarlas Aplicarlas, ¿no? Por ejemplo, ahí en el cuadro tenemos La tabla, ¿no? Con sus respectivas fórmulas Y tenemos dos factores Que se halló beta Y tanto uno Beta te dice que es raíz de 6 sobre pi Por la desviación estándar muestral Y U te dice que es El promedio menos 0,5772 por beta, ¿no? Teniendo estos datos Se procede al análisis de las precipitaciones máximas Con la distribución de Gumbel ¿Cómo se interpreta esta tabla, no? Nos dice que en un periodo de retorno de dos años Se espera una precipitación De 29,03 milímetros por día Con una probabilidad del 50% Acá tenemos el procesamiento de datos, ¿no? Para diferentes tiempos de duración Con diferentes periodos de retorno Bueno, acá como vemos Cada intervalo de tiempo Cada espacio de tiempo Ahora Tiene un factor de reducción El cual Se multiplica por el Corregido, ¿no? Que se Que se Que se obtuvo de la distribución de Gumbel Entonces se multiplica y se obtiene, ¿no? Ahí está la fórmula Y también Para Para periodos de retorno De 2, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 500 años, ¿no? Entonces la intensidad va a ser igual A la precipitación hallada en el anterior cuadro Sobre el tiempo de duración en horas, ¿no? Bueno Hallando eso Tenemos curvas potenciales El cual grafica en el eje de las abscisas El tiempo y minuto Y en el eje de las ordenadas La intensidad del milímetros por hora, ¿no? Como vemos Estas curvas potenciales Se halló para cada tiempo de retorno, ¿no? 2, 5, 10, 25 años Obteniéndose una ecuación Y esta ecuación Más adelante se va a usar Para obtener otra ecuación general Con la cual se va a llevar la ecuación de la intensidad Que se va a aplicar a las subcuencas chulcas, ¿no? Bueno, acá tenemos para periodos de retorno De 50, 75, 100 y 500 años, ¿no? También nos va a votar Una ecuación Bueno, con eso recopilamos acá, ¿no? Resumen de la aplicación de regresión potencial El cual Es un resumen, ¿no? Y con esto se procede a graficar otra curva En la cual te va a votar ya los datos Con la ecuación de la curva potencial Los valores ya, ¿no? Que va a ser la ecuación de intensidad válida para la cuenca Ahí se tiene la ecuación Donde te dice que I es la intensidad de precipitación en milímetros por hora T es el periodo de retorno en años Y T Minúscula es el tiempo de duración de precipitación en minutos Bueno, hallado todo eso Ya podemos hallar Lo que es la tabla de intensidad, tiempo de duración, periodo de retorno, ¿no? Más conocido como IDF Acá como vemos tenemos duración que va en un espaciamiento de 30 minutos 30, 60, 90, 120 Para distintos periodos de retorno, ¿no? Y por último con esos datos se hace un gráfico también, ¿no? De la intensidad de datos Un gráfico de intensidad, duración y frecuencia ¿Cómo se interpreta este gráfico, no? Como podemos ver están ahí Hay curvas de diferentes colores Y ahí está su leyenda respectiva de cada color Bueno, ¿no? Para hacer un ejemplo Para un periodo de retorno de 500 años Que viene a ser la curva azul Se espera un tiempo de 50 minutos Una precipitación de 22 milímetros, ¿no? Como vemos interseccionamos y obtenemos Por ejemplo, también para la curva marrón Para un periodo de retorno de 2 años, ¿no? Que es la curva marrón Se espera en un tiempo de 100 minutos Una precipitación de 7.5 milímetros ¿No? Esto quiere decir lo que te quiere decir el gráfico Bueno, hecho esto El IDF Pasamos a realizar el cálculo de tiempo de concentración El cálculo de tiempo de concentración Es más que nada para saber Cómo vamos a hacer nuestro yetograma, ¿no? De acuerdo a ese tiempo de concentración Nosotros vamos a hacer el yetograma El yetograma Bueno, el tiempo de concentración Aplicando la fórmula de Kiripich De Kiripich californiano y de Guairié Nos salió un aproximado de 3 horas, ¿no? Y convirtiéndolo a minutos Sería 180 minutos Eso va en la columna de tiempo, ¿no? En la columna de intensidad Se copia, ¿no? Para un periodo de retorno En el cual queremos nosotros analizar En este caso de 2 años Solo lo copiamos Luego en el otro sería La precipitación Que te dice que es la intensidad Por el tiempo, ¿no? Esto es el dato en minutos Y la altura de cada bloque Que viene a ser la diferencia acumulada, ¿no? Y para armar el yetograma Solamente tenemos que alternar los datos, ¿no? Y este yetograma Se va a aplicar al programa EKHMS Como uno de los datos, ¿no? Te va a pedir el programa Vamos a explicar Cómo se extrajo El número de curva, ¿no? Para esto se utilizó La extensión EKGOHL Que se instaló al programa ARGIS, ¿no? Bueno Hecho esto Se procede a descargar, ¿no? Los suelos Del Perú Y tanto la cobertura vegetal, ¿no? En formato shape Como vemos Ahí tenemos este Ambos, ¿no? El suelo Tanto la cobertura Luego Se procede a recortar, ¿no? Para nuestra Subcuenca En este caso Hecho esto Se procede a A unir, ¿no? Ambos mapas Al unir ambos mapas Vamos a obtener una tabla En la cual nos va Nos va a arrojar El número de curva No antes Este Haber ingresado, ¿no? Este Del SNIR De la Autoridad Nacional Del agua Este Los grupos hidrológicos, ¿no? Y las reclasificaciones De acuerdo al Tipo de suelo Como vemos En el gráfico En nuestro caso En nuestro caso El grupo hidrológico Se encontraba En En un Leptosol Eutrico Cambisol Eutrico Regosol Eutrico, ¿no? Perteneciente al grupo Hidrológico B También En un Leptosol Eutrico Cambisol Eutrico En el grupo C Y por último Un regosol Dístrico Cambisol Dístrico En el grupo C Luego También tenemos La reclasificación, ¿no? Pero nosotros Si ya lo reclasificamos En cuatro Lo generalizamos Porque el programa Te pide solamente Cuatro reclasificaciones, ¿no? Ahí como vemos En el Excel Por ejemplo Tenemos este Para cada Respectivo grupo Hidrológico Es un número De reclasificación Y te bota El número de curva, ¿no? Como vemos En la tabla En el número De reclasificación Uno Que es todo Lo que concierne Agua, ¿no? Los glaciales Lagos Humedales La reclasificación Dos Todo a lo que es La residencia A la residencia Media, ¿no? Todo lo que es Poblados Y la reclasificación A tres Todo lo que concierne A los bosques Y el cuatro Todo lo que Respeta a la agricultura ¿No? Cultivos Pasto Etcétera Estos datos Se ingresan También A Largis Y hecho Una vez esto Se le da Pues, ¿no? En utilidad Generar Número de curva Con la extensión Este GeoHMS Y te va a botar El número de curva ¿No? Como vemos También te puede Arrojar el área Entonces Estos datos Lo procesan En Excel Con su respectivo Porcentaje De área Para que nos bote Un número de curva Más ajustado Esto se trabajó En condiciones Normales De la cuenca Eso quiere decir Que nuestra cuenca No está tan seca Ni tampoco tan única No, como vemos Es una herramienta Muy útil Que nos permite Hallar el número de curva Bueno, ahora vamos a explicar El programa de GeoHMS Aplicado a nuestra Subcuenca Shulkas Para esto Se necesita Este Datos del yetograma ¿No? Dato del yetograma Que se calculó Con el tiempo de concentración ¿No? De tres horas También los parámetros Morfométricos Como viene a ser El área de nuestra cuenca Bueno Vamos a explicar El programa ¿No? Primero le damos En New Luego le damos El nombre De nuestro proyecto ¿No? En este caso Va a ser Subcuenca Shulkas Luego Le damos Una dirección ¿No? A nuestro A nuestro archivo En este caso Ya se creó Previamente ¿No? Hecho esto Le damos En seleccionar Y le damos En sistema métrico ¿No? Y le damos En crear Hecho eso Nos vamos Al component Y nos vamos Al primer paso Que es Bicing Model Manager Le damos En New Y le damos También el nombre ¿No? En este caso Subcuenca Shulkas Ahí insertamos El nombre Subcuenca Shulkas Y le damos En crear Hecho esto ¿No? Procedemos a cargar Los formatos Shulkas Pueden ser En formato JPG Bueno En este caso Vamos a utilizar El formato Shulkas Que se extrajo Del programa Aries ¿No? Como viene a ser La cuenca Shulkas Y la red Hídrica En Shulkas ¿No? Ya Esto depende Del usuario El color Que le quiere dar ¿No? Bueno Acá se extrajo La red Shulkas Esto es más que nada Para orientarnos En nuestro trabajo Luego se hizo Clic en La extensión Subpacing En la cual va Partes Aguas arriba ¿No? Acá se le pone La estación Shulkas ¿No? Le damos en crear Y la parte Del sumidero ¿No? Donde va a desembocar La subcuenca ¿No? Le ponemos ahí Sumidero Shulkas Y le damos en crear Hecho esto Le damos En conectar ¿No? Anticlip Y connect downstream O sea conectar Aguas abajo Para que el programa Reconoza O sea automáticamente Va a seleccionar El sumidero Donde te pide El área Como un dato Obligatorio Esto se extrajo ¿No? Del programa Argis El cual nos arroja 190.56 Se copia ese dato ¿No? El método a usar Va a ser el número De curva Este es un método Empírico Desarrollado por el Servicio de Conservación De suelo De los Estados Unidos El cual nos dice Que es aplicable Para subcuencas menores A 250 kilómetros cuadrados Y se tenga Limitada información Acá vemos El hidrograma unitario Y acá en Basin Flow Method Le damos en No Y en pérdidas Como ya explicamos Como extrajimos El número De curva De la extensión Geo HMS Perdón Geo HMS Entonces Entonces este Vamos a Ver como se extrajo Esto Acá tenemos En No El dato Del programa Argis Y estos datos Por ejemplo Se procesó En otra tabla Para tener Un mayor ajuste No hay No hay como vemos De edad El grupo hidrológico Y la reclasificación Acá tenemos La tabla Por ejemplo Uso mayor de suelo Que en este caso Sería glaciares Lagunas Lagos Y cochas Matorral Argustivo Se obtuvo Un número De curva Ajustado Con el porcentaje Del área Que ocupa Cada suelo Por su Valor Número de curva Que se extrajo Del programa Entonces se obtiene Ahora si El número De curva En este caso En condiciones Normales Sería 83.44 Y para hallar El potencial máximo De retención Se aplica esa fórmula El cual nos habla 50.40 milímetros Y con este dato Vamos a hallar La tasa de infiltración Inicial Que es el 20% Del potencial máximo De retención En este caso Es 10 10.08 Estos datos Van a ser ingresados Al programa Hacemos copiar Y pegar Y le damos En el programa La abstracción inicial Igual Ahí te pide milímetros ¿Y cómo se halla La impermeabilidad? Esto es respecto A la carpeta asfáltica Que en este caso Representa El 0.028 kilómetros cuadrados Que quiere decir Es el área Que ocupa El área urbana Que representa El 0.01% Del total De la cuenca Ese dato Va en impermeabilidad Bueno Y en la El 0.01% Va el 60% Del tiempo De concentración En minutos ¿No? Bueno Eso sería todo Respecto al primer paso Luego nos vamos Al segundo paso Que sería Time Series Data Manager En este caso Se trabajó Con datos de precipitación Con datos de precipitación Le damos en crear Y le ponemos el nombre De estación Santa Ana Le damos en crear Y una vez hecho esto Vamos a decir ¿No? En qué intervalos Se trabajó El yetograma En nuestro caso Se trabajó En intervalos De media hora Ya Bueno Y luego vamos a ingresar ¿No? Una fecha Referente Para que el programa Nos simule ¿No? En este caso Le pusimos 23 de agosto ¿No? Del 2020 Le damos Que inicie A un tiempo De 0.00 horas ¿No? Bueno Luego Le pusimos El tiempo En que va a terminar Nuestro yetograma Termina en 3 horas ¿No? Entonces Acá también Tenemos que ponerle El número De duración De la estación O sea El tiempo ¿No? De duración De 3 horas Bueno Hecho esto Nos va a arrojar Una tabla En el cual Nos va a pedir Los datos Del yetograma Que ya lo tenemos Ya seleccionado Para un periodo De retorno De 2 años Se copia ¿No? Y nos vamos Al tercer paso Que sería Meteorologic Model Manager Le damos en New En crear ¿No? Luego En Meteorologic En Metro Vamos a darle Por replace Basing Que le dé Por default En Basing Tenemos que hacer Que reconozca Nuestra su cuenca Shulkas Y en especificar Y en tu grama La estación Santa Ana Y nos vamos Por último Al tercer paso Que sería Control El specification Un manager Un manager Ahí le damos Le damos Igual en crear Y esto No es Más que nada Para ampliar Nuestros datos Y que le dé Una holgura Para que nuestro Gráfico Se pueda ver Con mayor Facilidad Entonces Ahí también Tenemos que poner El mismo Arranque Que se le dio En los datos Publumétricos El 23 de agosto De 2020 También a las 0.00 horas En este caso Va a terminar También el mismo día El 23 de agosto De 2020 Pero va a terminar A las 23 O sea le vamos a dar Un tiempo de 23 horas Al programa Para que nos dé Un gráfico Con mayor detalle En este caso Se puso Intervalo De 10 minutos Luego Con eso ya Esos serían Todos los datos A insertar Luego se le da En compute Crear compute Y le das A simulation run Haces correr El programa Le das en finish Y seleccionas Y le das en correr Te debe aparecer 100% Eso significa Que has ingresado Bien tus datos Seleccionamos La subcuenca Y ahí nos aparecen Los resultados La parte roja Significa La parte que se ha infiltrado Y la parte roja Viene a ser La precipitación neta O la escorrentía directa Ahí como vemos El gráfico Nos da el caudal pico Y acá en los datos Podemos tener Un pico de descarga De 8.7 metros cúbicos Por segundo Una pérdida Por infiltración De 14.55 Y un volumen O una escorrentía directa De 0.45 Bueno Acá también tenemos Que en 4 horas 10 Se alcanza La precipitación máxima Bueno También tenemos Otras tablas En las cuales Nos especifica Por ejemplo Que En 10 minutos 40 Ya va a terminar Se podría decir El flujo de agua Y ahí Se puede decir A que hora empieza A que hora termina El artículo que escogí Lleva el título Modelación hidrológica De la cuca Muy blanco Utilizando El ecrancines Como introducción Tenemos que Las cuercas En países En vías Desarrollo Como es El caso de Bolivia Tienen varios Problemas De explotación Desmesurada De los recursos Que disminuyen La cantidad De agua posible En resumen La modelación Hidrológica De las cuentas Es una necesidad Crucial En vías Con problemas De abastecimiento De agua La cueca De largo Que son como Palabras graves El lino rocha El HMS Y el modelo Hidrológico El larga De suelo La cueca De lino rocha Es una de las Puecas más Importantes Del departamento De Cochabamba Con una superficie De 3.625 Kilómetros Cuadrados En cuanto a su elevación El punto más alto Es de 4.500 metros Sobre el nivel Del mar Y el punto más bajo Que se encuentra De 2.553 Metros Sobre el nivel Del mar Todo una pendiente De 2% Desde el inicio De los ríos La cueca Medián Compresa Una precipitación Media De 458 Milímetros Sus distribuciones Son uniformes La metodología Que se revisó Fue una recolección De datos Primarios Y secundarios Para obtener Sus datos De precipitación Se necesitó Estaciones Fluviométricas Que aportan En la cuenca De estudio Su proceso Se procesó Toda esta información Para ayudar Las velocidades De flujo Procesando esto Se pudo obtener El canal El control de calidad Y procesamiento De datos Se basa En la configuración Del modelo Tanto En la configuración Del modelo De la cuenca Y los resultados Mientras Mientras que En la configuración Del modelo Con el ECHMS El modelo Es un sistema Hidrológico Es una aproximación Real De las subentradas Y sanidades Son variables Hidrológicas Mensurables Y su estructura Es un conjunto De elevaciones Y ecuaciones El ECHMS Es un programa De simulación Hidrológica Para metodumial Y semi Distribuido Desarrollado Para estimar Los hidrogramas De una cuenca O varias cuencas Los datos De precipitación Se contó Con información De distintas Estaciones Fluviométricas Del departamento De Costa Bamba Las precipitaciones Usadas Fueron Las de 1980 Hasta el 2016 Para la cuenca Milano El quinto clama De precipitación Que se ha llevado Por el periodo De dos años El tiempo De costa Varia De cero A cien De larga El tiempo De concentración Es el tiempo Mínimo Para todas Las Los puntos De la cuenca Esta se obtuvo Concentrada Para cada su vez Con los datos De la altitud De la ecuación De Kirch La cual nos da De 1.27 A 0.18 El Black time Es Se halla 0.6 Y por un lado Por el tiempo De concentración El cual nos dio De 1.18 A 0.54 En los puntos De foros Se realizó Una medición En diferentes puntos De la zona De estudio Los métodos De calibración Para calibrar El modelo Se compararon Los polímenes Simulados En un determinado Punto Las conclusiones Se han enviado De formación De los Publumétricos De la zona El estudio Para obtener En larga De las afluencias De estas Y Y en programas De precipitación En periodos De retorno De 2.50 75 Y 100 El evento De 15 A 18 En febrero De 2018 De varios Municipios En el valle De Cochabamba Fueron Acutuados Se observó Que el caudal Pico Simulado Para la cueca De 18 Metros Cúbicos Sobre segundos El cual El menor En periodo De retorno Fue de 2 años Bueno A continuación Hablaremos un poco más Sobre el método De pérdida De energía Los datos Que utilizamos Fue el área De la subcoca Xulcas La cual fue De 200 1.493 Kilómetros Cuadrados El perímetro De 69 1.846 Kilómetros Mientras que Su coeficiente Y compacidad Fue de 1.3 162 Y el factor De forma De 0.044 Podemos ver La distribución De la larga Y a continuación El periodo De retorno De la Y de la tabla Continuando A continuación Les explicaré Un poco más Sobre la delimitación En la subcoca En el programa De HMS Ya no lo veo Una vez Primero descargar Abrir el programa Una vez que ya esté abierto El primer paso Para hacer Es poner Hi El cual te aparece En la carpeta Donde tú vas a escribir El nombre del proyecto En este caso Pusimos el proyecto Final De las subcoca Subcas El segundo paso Para hallar Son los components Con el components El basic mobile manager Nuevo Y en el nombre del nombre De la subcoca El cual fue La subcoca Subcoca Ya como podemos Observar Ahí se abre Toda la pantalla Del área de trabajo Donde vamos A delimitar La subcoca El tercer paso El tercer paso Es poner En el mandator El cual Agregar Para agregar Para agregar Un curso Para delimitar La regalía delimitada Y los medios delimitados Una vez que ya Esto se incorpora Directamente al programa Así como pueden observar El cuarto paso Es subselementos Los cuales son importantes Poner la subcueca Como podemos ver En el gráfico Pones en el punto Más alto Y luego El punto de aforo Que se pone En el punto Más bajo Ya Y para unir eso Hacemos Anticlic En la subcuenca En cuanto sale Conector Y conectas Con el punto De aforo Ya como podemos Observar En el programa Se conecta Con una línea negra Ya Una vez que ya Este lista El tercer paso Es hacer clic En la subcuenca Poner En los componentes En los elementos Se aparecen Cuando En ese área El área En el que Delimité Es de 179.223 kilómetros cuadrados Y más abajo Me salen Los métodos Para hallar Entonces Pones en el otro método En este caso Me tocó El DLM Y a MPT Entonces Pusimos eso Y en las unidades Pusimos el SCS Y unir hidrograma Que es El sistema de unidades Del hidrograma Bueno A continuación La siguiente pestaña Que dice Los Acá te pide Son los cuatro Pasos específicos Y el suelo Entonces Eso es lo que te pide Que el programa Que es IAMPT Entonces Pudimos Pudimos mirar Que en el primer paso Es una textura Así que usada La cual consideramos De 0.321 Y en abajo La capacidad Máxima De retorno De 0.421 De 0.43 Mientras La solución Que será En milímetros La pusimos En 239 milímetros La conductividad Que es Que nos da De 0.6 milímetros De 0.6 milímetros Por hora Mientras que La interviabilidad Nosotros la consideramos De 2% Bueno Una vez que ya tengas Todo listo Es Bueno Vamos a ¿Cómo se puede? ¿Aprende? Eh Eh Vamos a Transform Lach Time Que nos da De 30 minutos Luego el siguiente paso Es el Time Data Manager En el cual ponemos Precipitation El que Uno En el cual Es que hable de nombre Por ejemplo Puedes ponerle Precipitación O Una vez De hallada En la descripción Se pone Pluvio Grado Entonces Hallamos El tiempo Intervalo Es de 30 minutos Y luego Te sale La siguiente pestaña Que tienes que Completar La fecha El Start Nosotros la consideramos De 22 de agosto 20 a 20 Desde las 0 a 0 horas Hasta el 22 de agosto El mismo día 20 a 20 De las 3 A 3.30 ¿No? O sea Que varía De media hora En media hora Luego A continuación La siguiente pestaña Es Table Vas a ingresar Los valores Del dietograma Ya Vamos El cual Nosotros ingresamos Para allá ¿No? El de 0.7 0.8 1.0 1.2 1.8 8.0 Y 2.4 1.4 Una vez Puedes ver Al nostal Graph Ahí puedes ver El gráfico Del dietograma Cómo va Cómo va saliendo Luego El otro paso Es El meter El manager Manager Entonces pones Ahí De ser Tu Default Entonces pones Basing Y Lo puedes cambiar De nombre Luego lo pusimos Mecafinal ¿No? Luego sales A crear El otro paso Que es el content Este es el texto Componentes Que te piden Los mismos componentes De la fecha Y la hora exacta Vienen Que tienes que Comprimir Y quieres poner Porque si no Te sale mal El trabajo Entonces ponemos De 22 A 1.2020 Desde las 00 horas A 22 A 1.2020 Hasta el 03 Muy bien Con un Con un tiempo Intervalo De 30 minutos Una vez Revisado Todo esto Ya podemos Observar Entonces nos vamos A la última Que es Compute Simulation Room Y ponemos Clic ahí Y te sale Entonces Esa pantalita Te sale Una vez Puesta Ponemos Siguiente Siguiente Hasta Finalizar Luego Una vez Finalizamos Vamos a No Sele Donde te sale Para que selecciones El grupo No selecciones Y te puede salir Todo el diagrama El técnico Servizario Y todo eso Entonces Vamos a Poner Clic En la subcuenca Y vamos a poder Ver Todos los valores Que nos abren Por ejemplo Ponemos click En el diagrama Y ahí nos puede salir Todo el diagrama O sea El modelo Del diagrama Luego ponemos Al tensa Vista O Teigo ¿No? Donde está Por la tanda Donde está El exceso El caudal Total La precipitación Y el siguiente Y el siguiente Sería El general En esta Lo sería Punta de espalda De 7.4 metros Bueno Eso es El gráfico De intensidad Podemos observar De 500 años 100 años 50 200 años 100 años Ese es el gráfico De intensidad O sea Variable y mejor Luego podemos ver El cálculo De tiempo De concentración ¿Cómo sale? El tiempo De concentración Así sale De 0.355 Por la Por el área De la cuenca Elevado a 0.593 Sobre La pendiente Elevado a 0.290 Ese es el cálculo El cálculo De tiempo De concentración Nos dio En la longitud De causas principales De 12.991 kilómetros La pendiente Es de 1.263 milímetros Y el área De la cuenca Es de 211.492 kilómetros El kilimit Que no salió Fue de 180.993 Y el tiempo De concentración En general Es de 180.08 milímetros A continuación El periodo De retorno Que se da En años Como podemos ver Que todo varía De acuerdo En el intervalo De 30 Entre 30 60 90 59 El ketograma De precipitación En el diseño Como podemos observar En los ataúd De señores De 0.7 0.8 0.0 1.2 8.0 2.4 La cuarta Esa es la ciencia ¿No? La infiltración Que acumula Para cada tipo De suelo Es importante Y ese es el método De Cruey Y AMT Y AMT Pide Que necesariamente Tenemos que saber La La infiltración Vascular Para cada tipo De suelo Para poder hallar Y para poder Delimitar En la fecha E.H.MS Ahí se dan Los principales Y ahora Una vez Se había dado Eso Podemos Ensegar El resultado De El resultado Que es el Etnograma Que nos sale De color rojo Y con una diferencia De color azul Y abajo De una Grupo Métrica Acá podemos ver El table Que te dan Los resultados De la que De descarga Máximo Fue 17.4 También El table Que te dan La precipitación De la risca Y todos Los resultados Que he pedido Bueno Eso es todo Lo que lo ponen De mi video De poder Revisar Que hice Sobre el caso Fuecas Para la conclusión Las conclusiones De los programas Utilizados De acuerdo A la Denimitación De el programa Avergis Se obtuvo Que el área De esta Fue de 215.492 Kilómetros Con un perímetro De 69.846 Kilómetros El coeficiente De compasidad Es de 1.322 Kilómetros Y tiene Una longitud De caudal De principales De 32.991 Kilómetros La pendiente Media De cauce Principal Fue de 1.763 Por ciento Y su factor De forma Es de 0.044 Al realizar La codificación De las Cuencas Shulgas Se observó Que la Intercuenca De codificación Número 1 Con un área De 76.476 Kilómetros Cuadrados Es mayor A las demás Cuencas También Obtenemos Que la Cuenca De codificación Número Cuatro Con un área De 42.49 Kilómetros Cuadrados Es mayor A las demás Cuentas De acuerdo También al análisis Con el programa Hidrovesa O las Contribuciones Buenas De siguientes Que el análisis De una tormenta A partir De los datos Del bibliógrafo Dan como resultado En un tiempo De 50 minutos Un valor De 102.0 Milímetros Por hora La intensidad Máxima De acuerdo A una conferencia De dos años Con 8 minutos Y como Y como resultado Nos da Una intensidad De 125.75 Milímetros Por hora Por consiguiente También el programa Hidrovesa O nos facilita Y simplifica Los cálculos Laboriosos Y el proceso Del análisis De abundante Información Que este Procede En los estudios Hidrológicos Bueno Continúo Con las conclusiones Del libro De esta voz Que de acuerdo A los cálculos Realizados De R Tiene un valor R Tiene un valor De 0.991 El cual refleja El periodo De variaciones Aisca De los datos Lumiométricos Es decir La confinibilidad Que tengan Los datos En cuanto A la variante Respecto Al tiempo Así también Se obtuvo Que F2 Es igual A 0.19823 Este factor Representa también La confinibilidad De los datos Pero en este caso De la precipitación Cumulada Se registró La temperatura Más baja En la subfeca Fue en el mes Fue en el mes De julio Con uno De 10 Grados Dígrados De acuerdo Al modelamiento En el programa El HMS Se obtuvo De siguientes conclusiones Que de acuerdo Al modelamiento En el HMS Con una Ipermeabilidad De 2% Se obtuvo Un pico De descarga De promedio De 5 a De 8 metros Sobre segundos De los métodos De Gumbel Y Gurem A&T Se obtuvo Una pérdida De volumen De 0.44 milímetros Con el método De Gumbel Y de 0.26 milímetros Con el método De pérdida De Gurem Y A&T El método De pérdida De Gurem Y A&T Es una solución Aralítica Que nos permite Establecer Una aproximación Al fenómeno De infiltración Ya que esto Supone Un frente húmedo Que separan Los suelos Saturados Por los dos Se logró Obtener El condal Junta En el semidero De 8.6 metros Cúbicos Sobre segundos A 14.7 metros Cúbicos Sobre segundos 28.8 metros Sobre segundos Para periodos De retorno De 2, 5 Y 10 años Respectivamente En condiciones Normales De las subreglaciones En conclusión La renavida Por infiltración Cerámica 14.59 Milímetros Que equivale A 97% De la precipitación Total Y la escorrentía Directa De 0.45 Milímetros Más Equivalente Al 3% De la precipitación Por un periodo De retorno De unos años Eso es todo Las referencias Bibliográficas Los anexos Y la frase Que le dije En mi grupo Fue Este Para que Hacemos una acción Positiva Debemos desarrollar Acá Una visión Positiva De The Life La Gracias